Canal 10 es el 70% de la universidad, el 30% de la provincia. Mucha de la subsistencia que tiene Canal 10 se la debe a la provincia de Tucumán por los recursos que se le da mensualmente a la provincia al canal, que yo no sé si subsistiera, o sea que en definitiva el 30% que tiene la provincia lo va a defender a muerte. ¿A dónde va a ir a acar a Buenos Aires en esta semana? ¿Por los tiempos políticos, por la proximidad de las elecciones? Hacen denuncias para tratar de quedar bien ellos y hacer que da mal al gobernador, pero en definitiva lo que es de la provincia lo vamos a defender a muerte. A defender a muerte.